¡Gracias! Después de los pasos Ella está cansada ya Es que lo da todo En la primera carrera lo da todo ¡Uy, uy, uy! ¡Qué loca! Esto le viene a Nen que no vea de bien ¡Uy, la ropa! ¡La ha reboleado! ¡Uy, qué loca! ¡Toma! ¡Qué pesazo le ha dado! ¡Qué pesazo le ha dado! ¡Toma! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video